hola amigos bienvenidos a cocina práctica con claudia esta vez voy a preparar este rico emoliente bien los ingredientes que voy a necesitar son 200 gramos de linaza 250 gramos de cebada acá tengo un paquete de cola de caballo que así le llaman esto lo encuentran los mercados ya vienen así empaquetadito y también trae un poquito de cebada un poquito de linaza bien acá tengo nueve limones para para este refresco y también azúcar cantidad necesaria porque estoy el limón y el azúcar es al gusto y en mi olla tengo seis litros de agua bien lo primero que voy a hacer la linaza y la cebada todavía no lo lavo lo voy a poner sobre un colador y lo voy a lavar bien 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 una vez que lo tengo lavado voy a hacer lo mismo con la cebada primero al momento de agregar este la cebada al colador primero lo agiló lo mueven bien porque siempre tiene un poquito de como que como esto lo tuesta tiene un poquito de tierrita algo así ya de hilo la de preferencia mejor hay que empezar primero por la cebada bien acá voy a agregar la cebada de un poquito de tierras y también mover bien 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 una vez que ya lo colé mire todo lo que cayó todo el polvo todo la tierrita de lo que se tuesta y algunas pajitas bien ahora lo voy a regresar y de nuevo lo voy a poner acá en el colador pero ya para lavarlo al caño ahora lo que voy a hacer es con la linaza esto ya lo dejo acá y voy a hacer lo mismo con la linaza la linaza no es mucho pero por si acaso le voy lo paso por el colador ya ves la linaza no tiene mucho bien lo voy a regresar al bol y lo voy a llevar ahora sí al caño a lavar bien 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 sin dejar de frotar tanto la cebada como la linaza bien acá como les dije tengo en mi olla tengo seis litros de agua ya mi el agua ya está calentando todavía no hierve pero está caliente y está caliente voy a agregar la cebada la linaza y la cola de caballo que también lo tengo bien lavado ahora lo voy a tapar esto va a empezar a hervir una vez que empiece a hervir le voy a bajar el fuego al mínimo y lo voy a dejar que cocine unos 25 minutos bien han pasado 25 minutos esto ya está lo que voy a hacer voy a apagar mi cocina y esto lo voy a colar en un tazón grande de aluminio lo voy a colar voy a aprovechar que todavía está caliente porque si yo lo dejo enfriar no va a poder no no va a colar bien porque la linaza se pone como gomosa así y no nos va a permitir si es que está frío colarlo así que voy a aprovechar que está caliente para colarlo bien acá tengo ya colado el agua de cebada lo tengo todavía un poco caliente lo que voy a hacer voy a empezar a endulzar le voy a agregar el azúcar y ahí la azúcar es al gusto y le voy a agregar acá que ya tengo exprimido los nueve limones el jugo de nueve limones eso también es al gusto si ustedes desean le pueden agregar un poquito menos o la misma cantidad que estoy usando ahora lo que me toca es solamente mover mover bien 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 probar el azúcar que quede en su punto y vaciarlo a mi jarra y ya me quedaría listo este refresco de cebada como ven esto está así por la cebada por la linaza ahora solo me queda mover bien 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 una vez que termine de endulzar el refresco de cebada o el emoliente lo estoy acompañando con una rodajita o lo estoy decorando con una rodajita de limón esto también le pueden agregar extracto de alfalfa es muy rico también así pero espero que les guste es un refresco muy rico muy saludable y ahora en otoño también para este frío nos cae muy bien no espero que les guste esta receta y si les gustó no dejen de suscribirse a mi canal y de regalarme un dedito arriba y conmigo será hasta la próxima